Yo animo a todo el mundo que le tiene miedo a la vacuna, primero que hay que vacunarse, es fundamental que toda la población se vacune y segundo animar que no duele ni nada. Lo acaban de escuchar, la delegada del gobierno se ha vacunado hoy y ha animado a todos a perder el miedo ante la dosis que nos está ayudando ya a doblegar la curva. Salvador Amateos se ha vacunado cuando le ha correspondido, en función de su grupo de edad, como cualquier otro ciudadano. Buenas noches, mientras tanto la pandemia sigue cobrándose vidas. En las últimas 24 horas tenemos que lamentar dos nuevos fallecimientos en el hospital, con lo que la cifra de víctimas se sitúa en 82. Y en plena pandemia ha llegado el 40 aniversario del golpe de estado del 23-F. Hemos preguntado a los CUTs qué recuerdan de aquel infausto día. Hoy en el Congreso de los Diputados, Su Majestad el Rey ha recordado el papel que jugó aquel día una persona hoy día muy cuestionada. Nos referimos a su padre, Juan Carlos I. Y ante aquella inaceptable fractura del legítimo y legal orden democrático, el rey Juan Carlos I asumió, como jefe del Estado, su responsabilidad y su compromiso con la Constitución. Así arrancamos ya, repaso a la actualidad en Noticias Ceuta. Comenzamos. Hemos de hablarles de dos fallecimientos en las últimas 24 horas. Un varón de 87 años y una mujer de 63. Ambos estaban ingresados del hospital. Con estas víctimas son ya 82. Hoy los nuevos positivos son 17 y los curados 18. Los casos activos son 460. En el hospital hay 30 personas, 7 en UCI, 18 en planta y 5 en urgencias. La delegada del Gobierno se ha vacunado esta mañana. Y lo ha hecho porque, según su tramo de edad, le correspondía hacerlo igual que a cualquier otro ciudadano. Mateos ha animado a todos a confiar en la vacuna. Tras recibir la primera dosis de Pfizer, la delegada del Gobierno ha animado a todos a vacunarse. Yo animo a todo el mundo al que le tiene miedo a la vacuna. Primero que hay que vacunarse. Es fundamental que toda la población se vacune. Y segundo, animar que no duele ni nada. Ha destacado que el proceso de vacunación en Ceuta está funcionando muy bien a su entender. Por cierto, que la delegada se ha vacunado esta mañana como una ciudadana más a la que le correspondía la dosis, según su tramo de edad, más de 70, y según la Estrategia Nacional de Vacunación. Siguiendo el protocolo y soy una ciudadana más. O sea, que hoy me ha tocado a mí o al que le han tocado a los señores que están aquí, que supongo que tienen aproximadamente mi edad. Y el presidente del Gobierno comparecerá mañana en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la situación epidemiológica y abordar la realidad de la pandemia. La portavoz del Gobierno Central ha recordado que fue tras el decreto de alarma del pasado 25 de octubre cuando se trasladó la responsabilidad en la gestión a las comunidades y a las ciudades autónomas. La portavoz del Gobierno Central afirma que dicho decreto ha funcionado. Recuerden que cuando se declaró ese nuevo estado de alarma, la incidencia epidemiológica en nuestro país oscilaba en torno a los 362 casos por 100.000 habitantes, por lo que las autoridades reforzaron las medidas de limitación de movilidad y de reunión. Para ello, se habilitó a todas las autoridades delegadas, presidentes y presidentas de comunidades autónomas y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Se reforzó también, además de esta habilitación, el papel de gobernanza de trabajo en equipo que representaba el Consejo Interterritorial de Salud. Y volviendo a hablar de las vacunas, decirles que hoy comisiones obreras y UGT han exigido que se incluya al personal de correos como colectivo esencial en la campaña de vacunación contra el COVID-19. Los sindicatos recuerdan que fueron los primeros en salir a repartir durante los momentos más duros del estado de alarma, por lo que creen que es justo que ahora sean también considerados como esenciales para recibir la vacuna. Y hoy se cumplen 40 años del golpe de estado en el Congreso de los Diputados. Con tal motivo, la Cámara Baja ha agogido un acto institucional en el que Su Majestad el Rey ha puesto en valor la fortaleza de la democracia española y la importancia de la convivencia entre los españoles. El aniversario que hoy recordamos nos obliga a valorar con serenidad y rigor el principio democrático insustituible que fundamenta nuestra convivencia. El respeto al Estado social y democrático de derecho en el que España se constituye desde 1978 y que hemos construido durante más de cuatro décadas paso a paso y hombro con hombro es condición previa y necesaria para esa convivencia y para el progreso de nuestra sociedad. De ahí que todos, ciudadanos e instituciones, debamos sentirnos comprometidos y obligados a defender, proteger y preservar nuestra convivencia en democracia y libertad. Defenderla porque sabemos lo difícil que fue alcanzarla y que siempre hay riesgos que la pueden amenazar. Su Majestad el Rey ha tenido un recuerdo especial para su padre, el Rey Emérito, y su papel fundamental para parar el golpe de estado del 23F. Y ante aquella inaceptable fractura del legítimo y legal orden democrático, el Rey Juan Carlos I asumió como jefe del Estado su responsabilidad y su compromiso con la Constitución para que se tomaran, y cito textualmente, todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Así lo comunicó a todos los españoles en un mensaje televisado que ya forma parte de nuestra memoria colectiva. Su firmeza y su autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia. En el aniversario del 23F cobra especial importancia el testimonio de una persona que fue comandante general de Ceuta. Nos referimos al general Andrés Casiello, que fue nombrado máxima autoridad militar en nuestra ciudad en 1986. En una entrevista de Manuel Campo Vidal en el documental Sex and Education, de Ganar Historia, el general Casiello reconoce que se enteró antes del 23F de que los implicados ya tramaran algo, pero que desde los servicios secretos le dijeron que estaba chalado. ¿Cómo se explica que un hombre como Tejero, que ha intentado asaltar la Moncloa, que sigue por ahí suelto, digámoslo de algún modo, en el servicio, y luego de pronto organiza otra intentona y llega hasta el Congreso, ¿cómo no se entera el servicio secreto de eso? Hay un dato. Si usted lee el libro de Calderón, verá que yo me voy a él y le digo, Javier, Tejero está haciendo algo y no sé lo que es, porque yo entro un día en el barrio oficiales de la dirección y en un rincón está Tejero con el capitán Abad y cuando me ven la cara de terror de los dos estaba clarísimo. Entonces me voy primero arriba, al director general, se lo digo, y los servicios de información de la Guardia Civil empiezan a decir que yo estoy chalado. Yo no quería meter en el lío a unos que iban si no era verdad o lo que fuera, total que me equivoqué, pero desde luego algo estaba tramando. Y hemos salido a la calle a preguntar a los ciudadanos qué recuerdan de aquellos momentos en que se vivieron el golpe de estado del 23-F. Se acaba de jurar bandera. Juré bandera el día 22 y el día 23 me tocó el golpe de estado, que bueno, a menos mal que no pasara más. Yo no he tenido nunca miedo, porque sabía que no iba a pasar nada. Pues de incertidumbre, ¿eh? Sí, en fin, pero gracias a Dios pues la democracia tenemos mejor. Pues nada, pues mal, porque estaba la cosa muy mal, pero mal, claro. Pues lo viví, pues en fin, con mucha preocupación, porque no sabía lo que iba a pasar. Fue un día trágico, pero vamos, se solucionó el problema. Con mucha preocupación. Estaba esperando a mi primera hija, mi mujer estaba a punto de dar la luz, la incertidumbre de aquellos momentos, sí. Yo soy de un pueblo y de Ronda, muchos se fueron a la sierra, inclusive, temiendo algún tipo de represalia. Pues ese día lo viví viendo la televisión en directo. Y fue, pues, bastante duro, porque empezábamos nosotros con la democracia y todo esto. Y en ese momento, pues, la verdad que fue un impacto bastante importante. Mucho miedo, mi padre, por lo menos mi padre, que era más mayor, que tenía mucho miedo. Sí, yo estaba en Madrid, salía de clase y vi que no había nadie, ¿no? Digo yo, ¿qué pasa aquí, no? Que no hay nadie por las calles ni nada. Y cuando llegué, vi a mis padres todos asustados. Niña, ¿dónde estaba? Lo típico, ¿no? Y vi que en la tele estaba el Congreso de los Diputados, allí. Reunión de urgencia esta mañana entre Ciudad Patronal y Trabajadores de Trace para abordar las recientes agresiones sufridas por sus operarios. Para empezar, se ha decidido sacar el contenedor de la plazoleta de Príncipe Alfonso y llevarlo, por supuesto, a otro lugar. Además, se van a fijar reuniones con los presidentes vecinales para que cooperen en la búsqueda de soluciones. Esta mañana hemos tenido una reunión tanto comité, empresa y ha venido el director del contrato de limpieza de la ciudad y hemos llegado a la conclusión de que vamos a tomar unas medidas, ¿vale? En el cual, en un principio vamos a solicitar a todos los presidentes de las barriadas tanto de Príncipe, de Loma Colmenar les vamos a solicitar una reunión para intentar solucionar este tema lo mejor posible como a todos nos gustaría, evidentemente. Sí que es verdad que habrá algunas cosas que no les van a gustar como es, vamos a intentar desmovilizar sobre todo el punto de la plazoleta intentar de ponerlo en otro lado para que los vecinos tiren la basura si en vez de a 10 lo van a tener a 20 metros, evidentemente. Pero eso creo yo que es un bienestar tanto como para nosotros como incluso hasta para la misma barriada ya que hemos estado allí viendo ese punto de contenedores que tienen y está justamente en un sitio que es una plazoleta donde juegan niños, hay comercio, hay bares. El proyecto Centros de Información y Asesoramiento Sociolaboral para Inmigrantes impulsado por UGT retoma su actividad dirigido a inmigrantes con tarjeta de residencia este proyecto contempla actividades de información y orientación para impulsar la integración laboral de este colectivo así, mediante un diagnóstico personalizado de la situación la preformación, el apoyo al autoempleo y a través de medidas de acompañamiento sociopedagógico aspira a trabajar con las personas para que logren un empleo digno. UGT colabora en este proyecto financiado por el Fondo Social Europeo a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La autoridad portuaria aspira a que el puerto de Ceuta destaque en términos competitivos a nivel internacional y por ello ha adaptado su plan 2021 de comercialización internacional a nuevos métodos impuestos por la crisis sanitaria. La promoción internacional del puerto de Ceuta centra la táctica 2021 de comercialización internacional de la autoridad portuaria. Por ello, se ha presentado en su nuevo plan la participación activa en modalidad virtual del puerto a través de múltiples congresos, seminarios y eventos cuyo objetivo radica en impulsar su posicionamiento comercial y competitivo. Entre dichos encuentros, los centrados en el tráfico de suministro de combustibles a buques, el denominado bunkering, el relacionado con el tráfico de cruceros turísticos y el centrado en el desarrollo de operaciones logísticas, son algunos de los considerados de mayor envergadura. Además, el puerto afianza el trabajo con asociaciones internacionales ya relacionadas, como son la Asociación de Puertos de Cruceros del Mediterráneo, la Asociación de Líneas de Cruceros y la Asociación Internacional de Bunkering. Y sepan que durante la realización de un control, policías nacionales pararon en la calle Castillo Hidalgo al conductor de una motocicleta, el cual, al ser entrevistado por los agentes, mostró una actitud extremadamente nerviosa, por lo que los agentes le pidieron la documentación y revisaron sus pertenencias. Durante el registro de los efectos que portaba, descubrieron que en su abrigo llevaba ocultas 13 bolsitas, cada una de ellas con un trozo de hachís. La cantidad total, que supera los 30 gramos, su disposición en porciones más pequeñas y envasadas individualmente, los billetes de 5 euros y el teléfono móvil intervenidos, hacen suponer, según la policía, que estaban destinadas al tráfico. Esta persona de 18 años fue detenida como presunto autor de un delito contra la salud pública. Y condenado el individuo que el 18 de noviembre de 2019 entró en nuestra ciudad arrasando todo lo que se encontraba en la frontera con una furgoneta llena de inmigrantes subsaharianos, concretamente 52 personas. Ha reconocido los hechos y ha sido condenado por la sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, en Ceuta, además de una multa y a quedarse sin carnet a un total de 10 años, 6 meses y un día de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, otro de conducción temeraria y otro de atentado. El Partido Popular ha puesto en marcha a causa de la pandemia una serie de coloquios online bajo el título Hablemos de y que en esta, su segunda edición, el tema tratado ha sido los fondos europeos. Europa pone en circulación 140.000 millones para los tres próximos años, 70.000 de ellos ya se han puesto en marcha, 24 millones son de asignación directa para Ceuta que espera alcanzar su límite de reparto de 230 millones con proyectos que impulsen el nuevo modelo económico local. Sí, estos fondos deberían ser y son bien utilizados determinantes para intentar reactivar la economía porque además España como sabéis todos está sufriendo con especial virulencia las consecuencias económicas de la pandemia del COVID. De hecho, somos el país de la Unión Europea donde más incidencia ha tenido negativo. Ha caído un 11% el Producto Interior Bruto de España que es bastante más de lo que ha caído en otras regiones en nuestro entorno. Algo tendrá que ver la gestión del gobierno de Sánchez en este desastroso dato seguro. No solamente es necesario desde mi modesto punto de vista que se ejecuten bien estos fondos que serán una cantidad importante sino que además se acompañan de otra serie de medidas como una revisión tributaria a la baja que es justo lo contrario de lo que se está haciendo ahora mismo en el gobierno de España que están incrementando la presión fiscal sobre las empresas lo cual obviamente pues es un desincentivo a la inversión. En estas charlas online la consejera de Hacienda, Economía y Función Pública Kisi Chandiramani junto al coordinador de Fondos Europeos Guillermo Martínez han abordado las oportunidades para atenuar la crisis económica por la pandemia. Kisi Chandiramani plantea la apuesta de Ceuta por las nuevas tecnologías y Guillermo Martínez se refiere a las partidas asignadas para el periodo 2021-2026 así como a la iniciativa del gobierno de la ciudad para dotar de liquidez a las empresas en crisis. La estrategia de la ciudad autónoma pasa ahora mismo por ser una ciudad tecnológica y queremos ser una ciudad y somos una ciudad amable a las empresas tecnológicas que quieren instalarse en nuestra ciudad. Hemos empezado hace tres años con los fondos con las empresas de juego online creo que hemos trabajado bien en el ámbito de procesos y servicios tributarios con estas empresas de juego online ya tenemos 14 empresas que están trabajando desde Ceuta es decir que están operando desde la ciudad autónoma de Ceuta Hemos hecho una estimación de que podría ser en torno a unos 200 millones de euros los que habría que ejecutar de estos fondos en el periodo 2021-2026 que como podréis comprender es una cantidad muy importante y a la margen de esa apuesta por las nuevas tecnologías que es una estrategia claramente definida por el gobierno y que además afortunadamente en nuestro caso en Ceuta sí que cuenta con un apoyo bastante generalizado del resto de formaciones políticas en términos generales esas apuestas sobre las nuevas tecnologías pues también ha habido una decisión que ha adoptado el gobierno y en la que ya ha gastado parte de esos fondos asignados hasta la fecha que ha sido fundamental que era la de aportar liquidez a las empresas que estaban surgiendo en primera persona las consecuencias de la pandemia ¿no? El Partido Socialista llevará al Pleno de la Asamblea varias propuestas entre ellas medidas para favorecer la movilidad de las personas con discapacidad intelectual intensificando la seguridad vial de dicho colectivo En el próximo Pleno de la Asamblea de la Ciudad el Partido Socialista presentará una propuesta centrada en la mejora de la accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad intelectual por ello solicitarán la aprobación de un conjunto de medidas para favorecer la seguridad vial de personas con TEA personas con problemas de comunicación o incapacidad verbal y de comprensión así propondrán señalizar con pictogramas las fachadas exteriores de todos los edificios señalizar también con pictogramas los pasos de peatones y marquesinas de autobuses así como la implantación de semáforos especiales además dos propuestas que quedaron pendiente en la última sesión se debatirán en el próximo Pleno el estudio de formas de colaboración para apoyar económicamente al mantenimiento de las actividades de difusión y promoción de la cultura gitana y la reforma integral en la barriada de Miramar Bajo y por otra parte decirles que esta semana Vox interpelará en Pleno por el mantenimiento de los senderos de la ciudad así como más concretamente por las escaleras de la potabilizadora al desnarigado unos escalones que según esta formación se encuentran actualmente en mal estado teniendo que tomar muchos de los deportistas como ruta alternativa el camino de asfalto lo cual puede ser además peligroso con el tránsito de los vehículos Sapse solicitaba un incentivo para el personal de enfermería que trabajase los días 24, 25 y 31 de diciembre así como el 1 de enero y la diputada por Ceuta instaba al gobierno si atendería la petición el ejecutivo ha afirmado que Ingesa ha abonado todas las prolongaciones de jornada tanto la ordinaria como la complementaria realizada con motivo de prestación de servicios durante la pandemia por otro lado apunta que en la productividad variable ligada al cumplimiento del contrato de gestión durante 2020 se tendrán en consideración todos los incrementos de actividad derivados del COVID-19 y serán retribuidos cuando sea abonada la productividad variable de ese año la ciudad y el consejo de hermandades y cofradías se han reunido de cara a la constitución de una comisión de seguimiento de varios asuntos comunes entre ambas partes el consejo de hermandades ha trasladado a la ciudad determinados proyectos como el del cambio de su actual sede la necesidad de disponer de un almacén para los pasos de las distintas cofradías así como varias iniciativas culturales a poner en marcha otro de los temas tratados ha sido el de incentivar la llegada de los visitantes siempre y cuando lo permita la situación sanitaria aprovechando el importante patrimonio cofrade de la semana Santa Ceutí allí se han tratado diversos asuntos como una nueva sede que necesitan también otro espacio para poder poner los pasos en este caso de procesiones que también están bastante bueno pues desperdigados por la ciudad y además tienen mucha necesidad de ello y bueno y otros aspectos desde el punto de vista de interés turístico y desde el punto de vista cultural es decir es una primera toma de contacto para desarrollar luego una serie de necesidades que se tienen por parte de ellos y esta tarde en el salón del trono del palacio de la asambrea se ha hecho entrega de los premios del concurso online de carnaval 2021 promovido por el área de fiestas de la ciudad el concurso como lo he dicho ha sido completamente online el premio en cuartetos ha recaído en los inconscientes y el segundo premio en los mortis una idea que ha partido del área de fiesta y bueno pues era bueno hacer algo que mantenga ese espíritu que nos recuerde que estamos en estas fechas que nos recuerde las tradiciones y que no se pierdan la categoría de punteo el premio ha sido para Francis Sánchez y el primer premio en la categoría de parejas infantiles ha sido para Caperucita y el Lobo de Miguel Chellarán Casas esta situación es la que tenemos y evidentemente queríamos que se promocionara y que entre todos los carnavaleros general y la sociedad de Ceuta en particular bueno pues que vieran que desde el área de fiesta y desde la consejería pues queríamos seguir con esta iniciativa entonces creo que ha sido muy bien aceptada por la gente general hemos tenido en dúos Isabel Espinosa y en el concurso de diseños de mascarillas Isabel Muñoz echa de menos el sentimiento el sentimiento no es lo mismo online aunque hemos participado cada uno de maneras diferentes pero no es lo mismo el vivirlo el sentirlo tanto la calle como el teatro como los ensayos ensayos que son sus cinco o seis meses señalar que en esta convocatoria tanto el premio individual infantil y el premio grupos infantiles han quedado desiertos Vamos a conocer ahora la previsión meteorológica para los próximos días Para mañana miércoles el día amanecerá nublado y se mantendrá en esa situación toda la jornada con lluvias intermitentes la temperatura mínima estará en 14 grados y la máxima en 17 tendremos levante fuerte Y para el jueves temperatura sin variación la mínima y la máxima permanecen estables en 14 grados de mínima y 17 de máxima tendremos una jornada con lluvia intensa y viento de levante fuerte Radio Televisión Ceuta va a estrenar esta noche después del informativo de deportes el primero de los dos documentales basados en las descripciones que hace el cronista Ceuti Alansari sobre la Ceuta medieval anterior a la llegada de los portugueses El guión y dirección de estos documentales es de nuestro compañero Gabriel León quien ha contado con la colaboración del cronista oficial de la ciudad José Luis Gómez Barceló así como de los arqueólogos de la ciudad José Manuel Ita y Fernando Villana El presidente del Consejo de Administración de esta casa Carlos Rontome se ha mostrado orgulloso de este trabajo El presidente del Consejo de Administración de la Televisión Pública Carlos Rontome ha valorado el laborioso trabajo de investigación de nuestro compañero Gabriel León sobre la Ceuta medieval basado en las descripciones que hace el cronista Ceuti Alansari en la etapa anterior a la llegada de los portugueses Los documentales analizan el texto escrito en 1422 en el libro Resumen de Noticias sobre los monumentos ilustres de Ceuta equiparándolo con la realidad arqueológica de hoy siendo un recorrido por los lugares que referenciaba el cronista medieval Ceuti El estreno del primer documental coincide hoy con la fecha en la que Alansari finalizó su libro hace 599 años Bueno, creo que es una obra fantástica magnífica que además es un trabajo de investigación porque realmente este documental esta obra que ha creado Gabriel es una investigación de la Ceuta medieval una descripción fantástica apoyándose en el texto de Alansari y realmente vamos creo que es una herramienta fundamental para conocer nuestra historia esa época medieval y espero que sea el inicio espero que sea el inicio de una serie de documentales sobre la historia de Ceuta El consejero de Educación y Cultura destaca el carácter divulgativo del documental escrito y dirigido por nuestro compañero Garamiel León tras la visualización realizada hoy muy bien documentada con una visualización muy rica gráficamente la verdad que es una creo que es una obra magnífica que sé que le ha costado mucho trabajo mucho esfuerzo a Gabriel una serie de dos documentales sobre las que nuestro compañero indica todo un compendio de circunstancias que lo han hecho posible Bueno trabajo de montaje de buscar imágenes poder rellenar todo lo que era el texto de Alansari recreación de él que hicimos con JJ Producciones que nos hizo la recreación actor de doblaje bueno en fin un montón de trabajo pero muy chulo me lo he pasado fantástico vaya son dos capítulos lo que vamos a hacer y la semana siguiente creo que estrenaremos el segundo ya son dos documentales la serie va de dos documentales y hasta aquí el informativo de hoy no sin antes no tener un adelanto de la información deportiva bueno Javier hoy vais a hablar entre otras cosas de cómo ha recobrado los integrantes del Ceuta la ilusión después de su última victoria pues sí Ruth la verdad es que el Ceuta después de ese triunfo ante el Rota vuelve a estar esperanzado el equipo en la posibilidad de luchar por el ascenso directo que sería en la segunda fase en ese grupo en el que van a entrar los tres primeros clasificados y de ello vamos a hablar porque tenemos impresiones de los jugadores optimistas ha cambiado el panorama bastante de una semana a otra y también hablaremos del Ceutí y su fase de ascenso que es así que empieza ya este próximo fin de semana Ceutí-Manzanares va a ser el primer partido que ofreceremos aquí en directo en Radio Televisión Ceuta muchísimas gracias hasta luego Noticias Ceuta regresa mañana como siempre con más información feliz noche Noticias Ceuta Gracias por ver el video.